¡Bienvenidos! ¡Presenten a la gente que está mirando el video! Porque yo no voy a guardar el nombre de nadie Entonces arrancan acá de la punta No, no desde acá Nombre Y posición Para la cámara Me llamo Todavía Spons y juego de 7 Me llamo Teo de la Baul Y juego de... El Baul La llamo El Ticona y juego de 11 Soy Joaquín Marquez Pérez Y juego de 7 Soy Lucas Berrios y juego de 7 Soy Santino Viera y juego de 11 Para quien no sabe, estos dos de la punta Son los opuestos goleadores De la categoría El último partido con Kimberley Después todos pueden ver en la página Toda la grabación que hicimos de la final Desde el primer momento Muy concentrado, se oye que vos Peleabas todo el tiempo las pilotas Y percibí también Mientras estaban todos en el vestuario El profe hablando con ustedes Nosotros escuchábamos que Tenían mucha concentración Que estaba todo muy tranquilo Que venían de ronda ganadores Entonces podían de cierta forma Perder este partido Y después seguir jugando Entonces se notó Que todos entraron muy concentrados ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cómo quedó guardado este mensaje Para cada uno de ustedes? ¿Quién quiere hablarlo? El goleador ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que el profe pasó para ustedes? Dejarlo en el evento ¿Todo? ¿Y cómo fue? Fue... 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 Un partido de final de Copa Campeones El año pasado yo me acuerdo que vos participaste De la final Perdieron una final Obviamente hubo todo este sentimiento de tristeza y todo ¿Cómo es participar en una final con toda la tensión o más en la edad de ustedes? Son chicos todavía Yo ya soy un tipo grande Participar en una final, tener esta frustración Y después participar de una segunda final Donde por ahí podía pasar que perdieran el partido Obviamente no fue así Pero ¿Cómo fue esta sensación para vos específicamente? Con ganas Con muchas ganas Y la instrucción específicamente fue apretar el otro equipo Estar todo el tiempo encima Porque vos parecía, no sé, veía un hueso ahí Estabas todo el tiempo, no te despegaste de nadie La defensa recibía la pelota y estabas ahí encima todo el tiempo ¿Y cuántos goles hiciste? Con dos goles Y para los otros jugadores, para el arquero ¿No jugás siempre arquero, no? No ¿Y cómo fue la experiencia? No, cuando jugamos la OTAB y la Copa de Campeones también atajé ¿Y durante el torneo atajaste también? No ¿No? ¿Tenía otro arquero? Sí ¿Pero lo suplantás siempre o...? No ¿Y atajaste eso también? No No Y básicamente como que sin el lento, no sé si a lo menos llegara a jugar ¿En serio? ¿Le faltó el arquero? Sí Mira vos Y algo muy particular es que la semana pasada estuve con el 10 de Kimberley, Thiago Fernández Sí Fue abrazo Como ya dijiste Pero, hablo de vos Dijo que Ustedes eran un equipo muy duro, muy difícil Él no jugó el primer partido Y habló del arquero O sea, dijo que Sos muy buena atajada O sea, y no es tu posición natural, por así decirlo O sea, felicitaciones ¿Y los otros? ¿Cómo contribuyen adentro del equipo? ¿Quién es el...? ¿Cuál es la función de cada uno? ¿No adentro de la cancha? ¿Son amigos adentro, afuera? ¿Cómo funciona eso? Todos lados ¿Todos lados? Todos No puedo llorar No te puedo llorar, ¿no? ¿Cuántas veces entrenan a la semana juntos? Dos Dos ¿Dos veces? No, juntos no, juntos una Ah, juntos una Porque estamos de una tira y otra Ah, muy bien Nosotros dos, una de otra Pero otra, otra Y ustedes cuantos De cuatro, cuatro Muy bien Y para la Copa de Campeones nos juntamos Está bárbaro ¿Y cómo les va el torneo, el arranque del torneo? Y ahora ganamos todo Invictos Estamos como invictos Pero un partido se superó por lluvia Complicada la lluvia, ¿no? Íbamos tres a dos ganando y se largó por todo Y ahí no hay forma Ya está, no puedes enfrentar la lluvia Si no patinaste, caís, cualquier cosa y... Te quebraste Ahí es más Si, jugando igual Vos tenés experiencia con quebrarse, ¿no? El año pasado la Copa... Este año me pagué un par de pelotas en un solo partido ¿Qué esperan este año? O sea, ¿qué esperan? Salir campeones, obviamente Pero esperan que sea un año Para el crecimiento personal, ¿no? Cuando hablamos del crecimiento personal deportivo Es el desarrollo, ¿no? Ustedes son chiquitos Todavía ninguno es un Cristiano Ronaldo, un Messi Todavía Todavía no Todavía no ¿Y quién faltan los martes? Este, este, este No, vos no Vos tenés en todos Faltó un solo día, yo No, no, vos no Los martes somos físicos Y en los jueves jugamos Así que vamos, ¿no? En los jueves jugamos No jueves ¿Cuántos cuáles hiciste el año pasado? ¿Y vos? No, pero no jugó ¿No jugó? ¿En la Copa también no? No, la Copa no En el torneo Sí, en la ternera Muchos, dice ¿Muchos? ¿No tenés la cuenta? No Bueno, después te digo Después ponemos un cartelito acá Y decimos cuántos goles hiciste Vos también ¿Alguien más querés saber cuántos goles hiciste? ¿No? ¿Nadie más? ¿No hicieron goles? Ah, dice... ¿Qué? Debe ser cinco ¿Vos juegas de quién defensor? No Este 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 tiene nombre ¿Y vos? ¿Cómo está? No tenés una posición definida Estás ahí Estás cubriendo todavía El siete Yo en el torneo Tengo que jugar de once No Más allá del babi ¿Alguno está jugando cancha de once? Yo ahora La semana que viene O la fecha Voy a tener que apagar lo que está en el torneo Ah, muy bien ¿Alguien más? ¿Futsal? No ¿También? ¿A dónde? Ah, muy bien ¿Y cómo les va con cancha de once? Bien Yo hace un año o dos años jugué dos años en el huracán Salí campeón y volví con nuevos goles ¿Y es muy distinta la sistemática del juego? ¿Qué te gusta más? A nivel de juego, ¿no? Obviamente Juego con cancha de once ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dejé? No, no, no ¿Por qué te gusta más cancha de once? El más plato Agarrar más la pelota La tenia También varía mucho la posición donde está, ¿no? Hay más espacio para igual Hay más espacio para igual Hay más espacio para igual Sí, se juegan con la pelota y los pies Sí Está buenísimo Sí ¿Y cómo viene el futuro? O sea, ¿dónde quiere estar cada uno de ustedes? En primera En primera En primera ¿Todos en primera? Sí, sí Bueno ¿Y cómo van con los estudios? Porque saben que hay que estudiar, ¿eh? Bien Todo en Mb Todo en Mb Todo en Mb Todo en Mb Y los demás, yo creo que vos no, ¿no? Sí 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 Un 6 o 5 Y la gente del club Cuando van mal en el colegio Tus padres como que dicen Che No, pero este año está yendo muy bien Ah, porque si no, no jugaste directamente No, no No voy a entrenar Los mato Muy bien Yo particularmente, viendo el partido Los noté Y la Copa de Campeones Muy concentrados en la final ¿Ustedes creen que eso fue la gran diferencia Y marcante entre todos los goles que hicieron el primer tiempo? O sea, la verdad que el primer tiempo Para quien estaba mirando Yo creo que el primer tiempo terminó 5 a 1 5 a 1 O sea, es un partido supuestamente terminado Después, arranca el segundo tiempo El partido terminó 6 a 4 Sí Sí Salimos hasta el primer tiempo Que la jaren, ¿no crees? Sí O ellos salieron Salimos con otra técnica que no podemos marcarla bien O sea, salí con el arquero y agarró a él En el anterior partido de la semifinal hicieron lo mismo Y salimos a 1 Eso de la concentración es algo que se nota mucho En el babi suele pasar bastante, ¿no? Que en algunos partidos, en un primer tiempo Se hacen muchos goles Y después del segundo tiempo Nosotros que estamos expectantes de afuera Miramos que el equipo que está adelante Baja un ritmo, baja un cambio bastante importante O muchas veces se cansa ¿Qué pasó? Se quedó un poco también, imagino, asustados, atrás Y también en el segundo tiempo rompó un par de goles Sí, eso también, es verdad Sí, el rato no sin arco Yo también, barré el 12 en el segundo tiempo Igual la presión fue fantástica De verdad los felicito O sea, ojalá este año vuelvan a repetir toda la campaña el año pasado Pueden volver a jugar la Copa en el año que viene Esta fue la entrevista con todo el equipo de la 2004 Faltan algunos chicos Pero bueno, están bien representados Ahora voy a dejar para todos Acá los contactos de los chicos Si alguien quiere mandar mensaje o cualquier cosa Felicitarlos por... Por el novión Bueno, el muchachito acá ¿Qué es tu nombre? Tobias Bueno, Tobias Pons A todas las chicas que quieren postularse por un noviazgo Para, no sé, mandarle fotos, besos, cualquier cosa El tipo acá está toda la información ¿Alguien más que está buscando novia? Ni Teo Ni Teo Santino O sea, de todos los chicos El Mágico del Mi Así que todas las chicas que estén por ahí buscando un novio Estos son todos los campeones de Argentina y Matadero Está bien chicos, muchas gracias Mando un saludo a la cámara Chao Chao Nos vemos en el próximo episodio Chao Gracias por ver el video.